qué tal queridos amigos de youtube bienvenidos nuevamente a su canal de josé lenin es un gusto siempre tenerles en este su canal adventista cristiano para todos ustedes y solamente quisiera darles un pequeño anuncio por ahí me hicieron algunos comentarios de que es bueno siempre hacer una encuesta de qué cantos quisieran que pudiera yo subido que pudiera yo apoyarles así que en esta ocasión yo quisiera preguntarle a todos ustedes a mis 55 suscriptores que ya tengo pues preguntarle qué cantos quisieran ustedes para que pudiera subirlo en esta ocasión no cuento todavía con guitarra pero próximamente haré la compra de uno de esa manera poder ayudarles también me pidieron de flauta dulce creo que el canto de compás compuesto por ahí lo voy a subir también nada más tenga el dientecito pero este yo quiero preguntarle a ustedes este qué canto quisieran déjenlo aquí en los comentarios y yo trataré de hacer una pequeña lista para poder apoyarle en lo que yo pueda a todos ustedes ya sea con flauta transversal, flauta dulce, ukelele o guitarra y es más por favor me gustaría aquí en los comentarios si me dejaran de qué país me estás viendo quizá de chile como dijo mi amiga de Perú que cuando subí el canto pues me dijeron ¿por qué no te pones esa playera de Perú? ya voy a ver dónde consigo esa playera de Perú para ponerlo también en algunos de mis tutoriales y pues sí déjenme aquí en los comentarios, aquí en los comentarios perdón de qué país me estás viendo, de qué estado me estás viendo, puede ser que me estés viendo de alguna parte de Cancún, Quintana Roo que algunos amigos también me mandaron de allá puede ser que aquí mismo de Chiapas, en Tabasco, no sé, en algún estado, déjame tus comentarios y también qué canto tú quieres así que muchas gracias y gracias por compartir estos videos también con algunos amigos tuyos y pues lo mejor para ustedes en este año 2020 que el Señor me los bendiga